Hoy viviendo ya de tus mentiras Sé que tu cariño no es sincero Sé que mientes al besar y mientes al decir te quiero Me conformo porque sé que pago mi maldad De ayer Siempre fui llevada por la mala Es por eso que hoy te quiero tanto Mas si das a mi vivir la dicha con tu amor finido Piéndeme una eternidad Que me hace tu maldad feliz Y que más da La vida es una mentira Piéndeme más Que me hace tu maldad feliz Piéndeme más Piéndeme una eternidad Piéndeme más Piéndeme más Que me hace tu maldad feliz Piéndeme más 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 Gracias. Gracias.